Este es mi escuela, ASU. Aquí están las clases de lenguas. Mi clase de español está aquí a las lunes y miércoles. La clase de española está a las doce y cuarto. Aquí está mi ROTC. Esta es la biblioteca. Hayden. Yo estudio aquí en las noches. Después de examens. Yo compro y bebe y bebo coffee. Aquí y este es el Memorial Union. Yo como en el Memorial Union. Después de clases y a la terminada de la día, mi comida favorito es Burger King. Aquí está la SCFC. Aquí me gusta jugar el fútbol americano y voleibol. Detrás de la SCFC están mis clases de geología. Los clases de geología son mis favoritos. Los clases de geología son mis favoritos. Gracias.